¿Cómo estás acusando a ti de haber matado a un niño de 13 años? Me acusan así, pero yo no lo he hecho. ¿También te acusas de matar a otro, no? No lo he hecho, yo no lo he vivido. ¿De matar a un niño de 13 años? No, porque el niño era de joven. Entonces la mamá se pudo para Santa Fe de Guinea. Yo no sabía dónde ella se hubiera ido. Y ella se fue con un hombre, se dejó y se juntó con él. Pero la mamá de él le dijo a ella que no se juntara con él. Porque ella era mala y ella no le hizo caso y se juntó con él. ¿Estás me entiendo? Entonces él mató al niño a golpe. Pero ella lo sabía porque ella le daba golpe alante de ella. Porque ella lo declaró. Y le daba golpe alante de ella. Entonces ella, la mamá me llamó a mí cuando el niño mató al niño. Porque si ella me llamó a mí cuando el niño le daba golpe al niño, yo vuelvo a buscar. ¿Me entiendes? Y eso no pasa. Y cuando yo le dije a ella que me dejara el niño, no quiso. Nunca quiso darme al niño. Entonces el tipo lo mató. Ella llamó para que fueran porque el niño había gerido cloro. Y él le untó cloro al niño en la boca. Para que dijeran que era verdad que el niño había gerido cloro. Bueno, porque lo que dijo fue que él lo mató a golpe. Le hicieron la autopsia. Yo bajé al niño, le hicieron la autopsia. Este, tenía golpe aquí en la cabeza aquí atrás. Y tenía todos los golpes aquí en esta parte que le dio. Porque ahí de noche, en ellos donde gritaban, y ahí se iba a la cama del niño. Le tapaba la boca, le dijo a ella. Y él le daba golpe al niño. ¿Usted me entiende? Entonces cuando yo fui a los buques, yo le hice la autopsia. Le contó todo eso. Entonces lo bajan ayer, este, temprano. Y lo bajan aquí como a las 2 de la tarde. Entonces está pasando para la noticia. ¿Dónde lo bajan? En Santa Fe de Guinea. En la calle fue que lo bajó de allá de Guinea. Ahí. Y lo bajan también en los miembros de allá de la comunidad. ¿Dónde estoy? Jesús Día de la Rosa.